Periodistas de la talla de Alfonso Armada, Rosa María Calafo y Nicolás Castellano participan esta tarde en la mesa de debate en la que abordarán las particularidades de los conflictos bélicos y su impacto en las poblaciones. La cita será a partir de las 7 y media en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria y las entradas pueden adquirirse gratuitamente a través de la web del Auditorio. Vamos a darles ahora un aperitivo y para ello saludamos a Alfonso Armada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un plantel de periodistas de altura para celebrar ese evento, ese debate, esa jornada de reflexión esta tarde. Cuéntenos por dónde va a discurrir. Bueno, habrá que dejar a la moderadora que nos lleve. Creo que nos va a preguntar sobre todo sobre cómo escribir bien de las guerras. En qué medida el periodista debe ser lo más veraz, lo más objetivo posible y cómo te mantienes en tu independencia ideológica a pesar de tus prejuicios tratando de contar lo mejor de lo que tienes delante. Creo que la mirada del reportero es fundamental, son nuestros ojos en la guerra, en la realidad y por eso es tan importante que los medios se den cuenta de lo valioso y necesario que es tener corresponsales, periodistas sobre el terreno. Estamos hablando fundamentalmente de la guerra de Ucrania porque quizás la que más está en los medios de comunicación pero no es la única presente, lamentablemente en estos momentos. Tenemos distintos conflictos en Níger, Burkina Faso, Siria, por citar solo algunos. Diría usted que nos hemos, digamos, acostumbrado, que estamos anestesiados sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, es una buena observación. Susan Sontag, la escritora y filósofa norteamericana, decía que la exposición constante e imágenes terribles acaba provocando una cierta anestesia de la conciencia. Sin embargo, al final de su vida reiteró la necesidad de asomarse a los conflictos, de asomarse al dolor de los demás para tomar conciencia. Mucha gente prefiere no saber, sobre todo después de los estragos de la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Esta exposición constante al horror hace que mucha gente dice, yo no quiero saber nada. El problema es que todo nos afecta, no somos una isla. Lo hemos visto con lo que ocurrió presuntamente en Wuhan, que se extendió la pandemia a todo el mundo y lo estamos viendo con las consecuencias de la guerra en Ucrania, ahora con la crisis bancaria. Creo que la labor de los periodistas es decirle a la gente lo que muchas veces no quiere saber. Porque nos concierne, porque nada humano nos es ajeno. Al margen de los conflictos bélicos, hoy la actualidad nos lleva sin duda al Congreso de los Diputados donde se debate, como sabe, la sexta moción de censura de nuestra democracia tras meses de un ambiente crispado en las Cortes, en esos debates parlamentarios. ¿Qué espera usted de esa cita? La verdad es que es lo que me ha dejado bastante perplejo. Es algo que un buen amigo mío, un filósofo vasco que estuvo amenazado por Eta, Arulia Arteta, siempre decía de lo importante que es escuchar, prestar atención al otro. Me sorprende que antes de que Tamá me hubiera abierto la boca, mucha gente ya sabía lo que iba a decir. Ya tenía el sí, el no o la abstención antes de escuchar. Creo que el Parlamento, que a fin de cuentas es la casa de la palabra, donde se trata de persuadir a otros con argumentos racionales, se ha convertido en caja de resonancia precisamente de los partidos como bloque sin que cada diputado actúe en conciencia y como tal en consecuencia. Si antes de que alguien abra la boca ya tenemos el no, en fin, es esa actitud que tenemos tanto en España de cruzarse de brazos cuando alguien va a darte su argumentación y dices digas lo que digas no me vas a convencer. Entonces, ¿para qué hablamos? Creo que en este sentido las listas bloqueadas, los partidos con listas cerradas, al final lo que hacen es no propiciar un debate de ideas y un debate sobre hechos, un debate sobre sugerencias políticas. Yo no he escuchado todavía a Tamámes, no tengo ninguna sintonía ideológica ni con el partido que lo ha llevado a la tribuna, ni con él, aunque tiene una evolución curiosa, desde luego ha cambiado de parecer muchas veces durante su propia vida, lo cual me parece algo valioso. La gente que sigue fiel a sus ideas toda la vida me parece que, en fin, es no tener en cuenta tu propia biografía y la propia realidad. Yo pediría a la gente que presta atención, que escuche y que vea si hay valioso en algo de lo que propone. Y esto es necesario para todos los partidos, sino al final funcionamos de forma automática, siempre con prejuicios ideológicos, sin prestar de verdad atención a las razones de los demás. Estamos hablando de esos prejuicios, de todo ese ambiente, ese ruido a veces que tiene lugar alrededor de debates como este. En una sociedad en la que el 60% aproximadamente de la población se informa a través de las redes sociales, ¿qué papel juega el periodismo? Bueno, yo creo que esta frase de que la gente se informa a través de las redes sociales, creo que habría que ponerla en entredicho. Yo tengo aquí sobre la mesa dos periódicos que compré esta mañana, en la provincia y el país, aquí en Las Palmas. Bueno, el taxista me comentaba lo difícil que es encontrar un kiosco donde encuentres prensa. A mí me parece muy en las redes sociales, aunque la verdad que propician a veces más ruido y furia que entendimiento y conocimiento, pero creo que lo que hacían y hacen los periódicos en papel, que es tratar de resumir la actualidad del mundo en un número de páginas, me parece, primero es una auténtica quimera, es una pasión heroica llena de razón y muchas veces condenada al fracaso. Que la gente piense que a través de un cierto picoteo en redes sociales, navegando por la superficie del teléfono móvil o picoteando unos telediarios o algún programa de radio tiene una información completa, creo que es una falacia. Creo que los periodistas tenemos un papel fundamental y creo que además la batalla es precisamente por los hechos. Creo que los periodistas a veces nos convertimos en agentes del ruido, en fomentar la polarización, en vez de tratar de entender y explicar a la gente la complejidad de la realidad. Yo creo que esto es fundamental si queremos defender la democracia, porque sin hechos, sin un consenso mínimo sobre los hechos, al final prevalece la idea de que no existe ninguna verdad y esto nos conduce a un cinismo absoluto y a cuestionarlo absolutamente todo. Creo que hay que defender la necesidad de debates racionales sobre hechos concretos y los periodistas ahí tenemos un papel fundamental. Pues Alfonso Armada, periodista, gracias por habernos acompañado esta mañana y que sea todo un éxito la jornada de esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias.